Hoy hubo que abrigar con todo, ¿sí? ¿Qué te pusiste? ¿Cuántas ropas tenés? Eh... Buzos. Contame a ver, de veras, supongo. Tengo dos buzos y unas malas, digo, dos... dos remeras. ¿Te costó mucho salir de la cama hoy? Sí. Bastante. Bueno, ¿qué grado saces? Eh... ¿Qué grado? Segundo. Segundo, perfecto. Ahí está todavía dormido porque hace mucho frío. Los chicos allá. Otra nena muy abrigada. ¿Hoy te costó salir de la cama? Sí. ¿Mucho? ¿No tenías ganas de venir hoy? No. ¿Cuántas ropas tenés? Un montón. Un montón. ¿Hoy costó más que de costumbre? Sí, un montón. Pero bueno, tienen que venir, no queda otra. A pesar de la jornada muy fría, ¿no? Y sí, lamentablemente hay que abrigarle y a cuidarse. Eso. Ahí la dejamos a la mamá con la nena. Otro de los chicos también abrigados. Del otro lado también vemos mamá con papá. Gorrita, barbijo, bufanda, haciendo juego. Gorrita y bufanda de color blanco. Sí. ¿Mucho frío? Sí. ¿Te costó más hoy levantarte para ir a la escuela o no? No. ¿No? ¿Igual tenías ganas de venir? Sí. ¿Y papá cómo hizo? Bien, le traje. Por suerte tengo que hacer un trámite, así que hoy pudimos venir en auto. Pero cuando lamentablemente viene en moto con una mamá, así que se complica esta semana con mucho frío. Hace mucho frío. Se hace mucho frío. Hay que abrigarse y cuidarse más. Exactamente. Muchas gracias. Hoy costó más de la cuenta levantarse para venir a la clase o no? Sí. ¿Sí? ¿No tenías ganas hoy? A ver, ¿cuántas ropas tenés? Contame. Tengo mi calza, mi dos medias, mi pantalón y mi campera. Campera, capucha, barbujo, bufanda también. Bueno, perfecto. ¿Qué grado? Tercero. Tercero. Muy bien. Ayer los chicos, otro papá que viene con los chicos, con tres en este caso. Es más complicado cuando son muchos, ¿no? Sí, la verdad, sí, un poquito más complicado. ¿Hoy costó más por el frío? Sí, mucho frío, la verdad, demasiado. No nos esperábamos así. Gracias.